Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña No, muy tarde tendrá su castigo por intruso No, muy tarde tendrá su castigo por intruso Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O, muy tarde tendrá su castigo por intruso No, muy tarde tendrá su castigo por intruso A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Pero es algo muy normal Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Sacarías Ferreira A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón, también perdí el corazón, cuando yo le di el alma, ella siempre me juraba Quererme sin condición, pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella, ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir, su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer me murió yo, llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije al alma Que ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? Qué lindos Música Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Música 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 Llega la mañana y abro la ventana Y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre En cada momento me hace falta tu calor Te aspiro de comprar mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor 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 Música Con mis ojos puestos fijo en el camino, suspiro y subo en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor La, la, la La, la, la Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amore, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Reúnense 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 Convénceme Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amore, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Oye, qué feeling Mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo Yo me quedo Mami, yo me quedo Te canto serenatas En las mañanas Al despertar Yo me quedo Ay, more Yo me quedo Con mi guitarra Te imploro No me dejes marchar Yo me quedo Mami, yo me quedo No permitas Que tu enfado Me haga un desaire Yo me quedo Amore, yo me quedo Pero si es tu decisión Que yo me vaya Me destroza este final Música Que bello fue Amarnos Aunque el destino Nos separó Hoy vivo triste Sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere Así, que ya jamás Que ya jamás yo te vuelva Primera vez Amarte sin fin Amarte sin fin Y ya nunca podrán Sepárate de mí Amor Amor Amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Amor Adiós Siento que te quiero Gracias. 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 Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña No, muy tarde tendrá su castigo Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quien es el que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso El amor ocurrió El amor ocurrió Mi piel ocurrió Gracias por ver el video. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso. Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos. No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí. Ya no te buscaré, me iré lejos de ti. Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver. Se agotaron mis energías. No te hice entender, que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal y un error tal vez. Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos, a lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. Esa no te buscaré. Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de teras de ella ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió No me entendió No me entendió No me entendió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma, que ella siempre me juraba, quererme sin condición. Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba. Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella, ofreciéndole una estrella. Lo mejor de mi jardín y hasta pude convertir. Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir, no me entendió. Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo, llorando por su querer. Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo, llorando por su querer. Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. 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 Porque aún no tengo la mirada. Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Música 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 Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siente en cada momento, me hace falta tu calor Te aspiro de comprar mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? 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 Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sube en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese, me voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 ¡Sacarías Ferreira! Ok Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto no me puedo encasillar Me arrepiento del pasado a curar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo amor y yo me quedo Si tu quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo amor y yo me quedo Si tu quieres yo suspendo ese vuelo Oye que feeling mami Yo me quedo mami yo me quedo Y te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo amor y yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo mami yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo amor y yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Hola mi hermano ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito ¿Cómo va todo mi hermano? Bien ¿Y qué hay de nuevo? Bien hermanito trabajando duro para poder gastarle a Laurita Usted sabe Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña Sacarías perreña Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde Tendrá su castigo Por intruso ¿Quién es el intruso? 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 Gracias.